Eso, eso, tío, ustedes Vengo acá con la mente en blanco Así nomás vos no vas a llegar a mi nivel Y aunque estés caminando en Sancos Y así nomás, y así nomás, hijo de mi puta Yo me destaco Y si hablamos del fútbol yo meto el gol como el Atan de Tac Te desintegro, te demuestro que soy como un guerrero Tener la mente en blanco, pero seco franco Se te pones todo negro, ¿qué me querés contar? Yo vengo a rapear, te vengo a taladrar el celebro Mostrando todo el estilo, genete, sonido Más amigos, los ritmos y encima celebro Con un acote de los Simpsons, le gano los cuatro Porque simplemente no son tan buenos 500 canales y solo veo Tegos La puta Pero solo están pa' aquí de regal También hay 500 rimas y tiras una duro conocido Y te saco hasta tu amigo Y este topo que me miras los ojos Después de dos horas me miras al ombligo Cállate la boca que lo hacemos tranquilo Mi rima cumplida Que vos tenías el botón Vos tenías el botón trabado En donde tenías la play pero estaba apagada Así que te jodiste por hacerte el nigga Así que ni gasto saliva para matar a estos que no tienen calidad Me pongo más táctico Más bien entró en el ritmo, es más dinámico Más bien vos entraste en blanco Más bien, mal ahí que te fuiste muy pálido O mal allá Que no pudiste cazar el flag Que encima me quisiste respiar Que crees que te miren en los amigos Vos tenés cuidado con lo que pedís papá Pero bueno, pero bueno No tenés criterio Escuchame una cosa negro No es lo mismo tener la mente en blanco Que en blanco este tu cerebro Hácelo más, hácelo más Que más para afuera ramera Que no pasa primera o segunda Como quiera Acá no lo voy a dar Como quiera, pero lo tuyo receno 500 canales y me sateco Pero ahora te apago la tele Si fue el más bueno Demuestro que rapeando Voy para el cielo Que me quiere cartilla Gatito de mierda Te rebotan las tetas Mientras yo leo una enciclopedia Y aprendo que soy una atleta Alguien escuchó las cotes Que me tiró este amigo Después de lo que dijiste Vos no podés rapear conmigo Porque en la segunda línea Voy a tirar otro cote de los Simpson Para que lo entiendan Las copias nunca tienen ombligo Eh, eh, sabes que este pibe lo patea Te tiro las metralletas Te quiero un acote de los histos, no rapea el gordo de las historietas Mejor cerrar el orto, no aporto la rima y le meto una anfeta No podes conmigo, aporto a por tontos que no aguantaron esta faceta Cerrar el orto, bobo, obviamente cerrar el orto, bobo No hace falta ni que acote, total mi compañero lo hizo todo No vale, cuando rima los acomodo, mejor Vayanse al sobre porque son solamente dos trolos ¿Y ustedes de qué? Ni me molesto porque tranquilos son solo todos